Más naturalmente todo no es cierto Y listo amigos, hoy día me encuentro aquí en Chumillos En donde podemos observar, miren este hermoso paisaje Recorriendo este lugar, viendo lo que se organiza aquí, algunos eventos El aniversario de la comunidad obviamente Un poco a reportar, que nos han invitado para poder reportar eso Reportar este tipo de eventos Ver como se organiza aquí la comunidad, la manera de la minga prácticamente para cocinar Para pegar las papas, para preparar el jaguar Obviamente para preparar la comida para los invitados Y quienes invitan a algunas autoridades Entonces vamos a seguir viendo con este pan de aquí de Chumillos Vamos a ver que tal este día amigos Es mediodía, recuerden que son videos espontáneos Videos para un poco apreciar la tradición de estos lugares Así mismo para conocer, para las personas que tal vez no conocen Y puedan venir aquí a hacer un poco de turismo común Y también pueden venir aquí a compartir No teníamos nada, ningún documento Pero ahora tenemos documentos que siempre han respaldado a nuestra comunidad Para cualquier trámite, cualquier gestión que cada uno tengamos Entonces teníamos desde el respaldo Pero ahora sí que solamente con arroz, con poco de no sé, cualquier cosa Acompañándonos a la comida, somos la persona bien sencilla Y así trabajábamos en carretera Y de Quinche hasta Chumillo Sabíamos trabajar Y toda la gente apuntada Todos sabíamos trabajar Y antes no teníamos ni carretera Nada, nada, nada Señor Gabriel Iguamba El resto de la persona que vinieron ya sucesivamente año tras año Son los señores compañeros Iguambas Como compañero segundo Pedro Iguamba Como compañero Julio Iguamba Esta comunidad es mucho histórico Es mucho histórico donde dijo hace rato los compañeros Para formar una casa comunal Aquí mismo ha habido compañeros Por eso le digo La locha fue de todos presentes Y esta locha no se terminará Y esta locha seguirá siendo Yo más bien trataré de agradecer Donde actualmente está funcionando esta comunidad Orígica Hay unos centavos que manejamos Que manejan Eso es por bienestar de los antepasados Que nos ha dejado una propiedad aquí Por haber comprado estas propiedades de la hacienda Nos deja una parte de donación Volontariamente No fue lucha de nadie Sino más bien sí Unas tres o cuatro personas tuvieron problemas con la hacienda ¡Suscríbete al canal! Mucho visión Creatividad digital Esto es Mucho visión Mucho visión Creatividad digital